por convidado un sátiro tenía un hombre a cuyo rostro estaba atento consideró que con un mismo aliento calienta el frío y la comida enfría a las fieras después guardeos decía de un animal que con diverso intento trocando solamente el movimiento varios efectos de una causa cría tal es la lengua si aborrece o ama que lo que ama alaba y engrandece y vitupera aquello que desama julio a qué fiera antandro se parece que porque no se envidia no se infama y porque no se ve no se aborrece